No me quejo de que me hables a las tres Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel Y encantado por todo ese poder Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine, eres como el agua en un día de calor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas, cientos, miles A tu honor preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos Somos uno y somos dos 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 ¿Quién diría adónde llevaría? Y porque fueras mía Mi alma al diablo yo seguro vendería Diez mil kilómetros descalzo correría Todo daría porque fueras mía Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Y ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas cientos, miles El tono preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor y si eres como el agua en un día de calor Ay mi amor por favor Ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas cientos, miles El tono preparo mil desfiles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos